Estamos ahora estudiando la experiencia de los 144.000. Continuamos con el estudio. Los describe de la siguiente manera, en versículo 8. La característica principal, que están llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿cómo lo llamarías? ¿Que son qué? Que son videntes. ¿Correcto? Un ciego es el que no ve. Y el que ve es el que tiene ojos. Y si tienen ojos por todos los lados, ¿qué ven? Lo ven todo. Es un vidente. En el Antiguo Testamento, a los profetas, en inglés se le llamaba seers. Seers es el que ve. A los profetas se le llama los que ven. Los que tienen discernimiento y los que ven. Ok. Los 144.000 tienen una experiencia. A través de esa experiencia, una multitud que nadie puede contar es añadida a esa experiencia. Parte de esa experiencia incluye el hecho de que no pueden ni comprar ni vender de la bestia. Pero a ellos no les importa porque compran y porque compran del cordero. ¿Qué compran? Tribulación que hace que su fe crezca. ¿Qué compran? Vestidos blancos. La justicia de Cristo. Como hemos visto, los 144.000 y la gran multitud están vestidos con vestidos blancos. ¿Correcto? ¿Y qué compran más para los ojos? Colirio. Colirio. Ok. Colirio para los que vean. Ok. Ahora quiero que vean lo siguiente. Siguen al cordero allá por donde el cordero vaya. En otras palabras, guardan... Si el cordero dice a la derecha, ellos van a la derecha. El cordero dice a la izquierda, ellos van a la izquierda. Hacia el frente. Siguen los mandamientos de Dios. ¿Ok? Ahora, tienen su fe refinada en la tribulación. Tienen la fe de quién? ¿De quién la han comprado? De Jesús. Entonces, tienen la fe de Jesús. ¿Ok? Ahora, aparte de tener la fe de Jesús, tienen también la justicia de Jesús. Y como tienen ahora colirio en los ojos, son videntes. Tienen el espíritu de... Conocencia. Que es el testimonio de... Jesús. Son las tres características que se nos da en los últimos tiempos. El espíritu de profecía es que tienen el espíritu de Dios en ellos que les da el discernimiento de ver cada situación como realmente cada situación es. Porque ellos ven el principio y el fin. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios está en ellos. Ellos pueden ver que cuando les dicen no puedes comprar pan y no puedes comprar leche y no puedes comprar nada, ellos no están viendo eso. Ellos están viendo otra cosa. Ellos están saliendo de la tienda con una sonrisa enorme diciendo, adivina qué. ¿Qué? Oye, que no me han dejado comprar. ¡Guau! Dice el otro. Alegría. ¿Por qué? Porque tienen discernimiento. Tienen el espíritu de profecía. Saben lo que está pasando. Saben lo que significa eso. Significa que hay que mirar al cielo. El Señor viene pronto. El que no tiene ese espíritu de profecía, de este discernimiento, está ciego. Entonces lo único que ve es el hecho de, ¡ay! ¿Qué voy a comer? ¡Ay! Mis hijos se van a morir de hambre. ¡Ay! No están viendo. ¿Te das cuenta? Están ciegos. No ven el principio y el final. No lo ven. Los otros sí. ¿Por qué? Porque tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Porque han comprado colirio de Jesús para sus ojos, para poder ver. Han comprado el traje de bodas, que es la justicia de Cristo, y han comprado la fe de Cristo. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia de los 144.000, que quiere contagiar a una multitud que nadie puede contar. Pero para esa experiencia, el Señor, en su misericordia, os ha dado a vosotros, me ha dado a mí, y le está dando a todos los oyentes, tribulaciones, para que dejemos de quejarnos, para que seamos pequeñitos, 144.000, pequeñitos, para que luego seamos los grandes, 144.000, o parte de esa multitud que sea contagiada por esa experiencia. ¿Qué es tribulaciones? ¿Que venga la policía y me persiga? ¿O qué es tribulaciones a día de hoy para esta tribulación que me va a ir a ejercitar? ¿Ok? Te defino una, claro, te voy a poner dos ejemplos. ¿Ok? Ejemplo número uno, si han escuchado mi testimonio, van a decir que la tribulación es lo que he estado pasando con la enfermedad de mi esposa. ¿Ok? Con la enfermedad de mi esposa, ahora viviendo el día a día sin ella a mi lado, sin su presencia aquí al lado. Pero te voy a poner una tribulación un poquito diferente, con un tono diferente. Hace dos días atrás tuve una cita, una consulta nutricional, con una persona de Sydney que resultó ser una persona famosa en televisión. Claro, esa persona me hablaba a mí como que yo tenía que conocerle. Y claro, yo le dije, yo es que no tengo televisión en la casa, no veo televisión. Así que estaba un poquito decepcionado. Yo le pregunté que cómo sabía de mí y me dijo, bueno, yo no sabía de ti. Mi esposa, alguien le comentó a mi esposa y ella me hizo la cita. Este señor pesa 120 kilos y me dice, mira, yo salgo en la televisión, me conoce mucha gente y todos saben que tengo sobrepeso. Si yo bajo a 100 kilos o si bajo a 90 kilos, a mí me van a preguntar porque eso se va a ver en la televisión. Y yo voy a decir, te voy a decir tu nombre y te voy a dar a ti publicidad. Entonces, desde el punto de vista económico, es una oportunidad muy grande. Grande desde ese punto, por la influencia que tiene ese hombre, ¿no? Yo, la manera en la cual compro el pan, digamos, en la casa es a través de mi cualificación como nutricionista aquí en Australia. ¿Ok? Eso es lo que, digamos, eso es el equivalente a Pablo construyendo tiendas de campaña, pues es mi tienda de campaña. ¿Ok? Mi llamamiento es el evangelio, pero mi tienda de campaña que construyo, pues son las consultas de ámbito nutricional. Bueno, pues este señor me lo pintó de tal manera que básicamente me está, después de la cita, dijo, bueno, esto seguro que va a funcionar. No lo había escuchado nunca de esta manera, etcétera. Y yo te aseguro, Oscar, que te vas a llenar de clientes porque como empiecen a ver que yo bajo 30 kilos, te vas a llenar de clientes. Bueno, de todas maneras, esto ocurre. Al día siguiente yo hablo a mi ordenador, le estoy haciendo un protocolo muy comprensivo, o sea, muy detallado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mitad de mi tablero de ordenador se congela, empieza mi ordenador a hacer todo tipo de averías y yo en mi móvil, mirando en YouTube para ver cómo arreglarlo, etcétera, se me congela el ordenador y no puedo enviarle. Tengo que ir con las orejas gachas y decirle, llamarle y decirle, oye, mira, se me ha estropeado el ordenador, a ver si no te importa esperar unos días hasta que te mande el protocolo. Sigo trabajando con el ordenador y a día de hoy el ordenador sigue sin funcionar. El tablero del ordenador sigue sin funcionar. ¿Cómo reacciono yo a ello? Esa es una tribulación. Claro, si tú lo comparas, dices, si tú lo comparas con la experiencia de mi esposa, dices, no, eso no es una tribulación, eso es algo que no tiene nada que ver. No, no, es una tribulación. En un principio hay una frustración que se levanta y dice, pero, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿Por qué no está funcionando? Y luego, y luego el Señor te recuerda que es una tribulación. Entonces paras y de hecho, paré, el viernes paré y dije, ahí va. ¡Oh, Señor, una tribulación! El tablero no funciona. ¡Aleluya! El Señor sabe sus tiempos y el Señor nunca llega tarde, nunca llega pronto. El Señor llega a tiempo. Y sus tribulaciones nunca llegan a tarde, nunca llegan pronto. Llegan a tiempo. Entonces, en el momento en el cual yo tengo que mandar un protocolo a esta persona famosa en Sidney, es justo en el momento en que mi tablero deja de funcionar. No ha llegado en un mal momento, ha llegado en el momento perfecto. ¿Y cómo sé que es el momento perfecto? Porque el Señor no permite nada que venga a nuestro camino que nosotros no podamos aguantar. Y como eso lo tengo grabado en fuego en mi mente, entonces miro la situación y digo, bueno, alabado sea el Señor, Él sabrá, yo llamo, si le llamo al cliente y arreglado. Las tribulaciones son de todo tipo. Os voy a poner un ejemplo. Recientemente tuve una entrevista con una persona que esta persona aquí en Australia se había movido con su familia a una parte del campo. Había decidido salir de la ciudad y moverse al campo. A un pueblo en el cual su esposo todavía está trabajando, ella también está trabajando, vendieron una casa en Sidney y con el valor de la casa han podido comprar, sin ningún tipo de gasto adicional, una casa en el campo. Entonces siempre querían salir del campo, entendían que las ciudades van a ser lugares muy peligrosos de habitar en los últimos tiempos. Y ellos tienen un niñito, un niñito de dos años. Y esta chica hablaba conmigo y me decía lo siguiente, Oscar, estoy súper agobiada. En los últimos dos años han pasado un montón de cosas. Han pasado un montón de cosas. Tuvimos que vender la casa. Luego la mudanza. Había que mudarse, había que venderse. Todo en cajas, etc. Vendimos la casa. Luego buscar casa en el campo. Encontramos una casa que nos agradó, etc. La compramos, etc. Luego tuvimos... Bueno, entre esto, el niño tenía seis meses, ahora ya tiene dos años. Y bueno, ya sabes, tiene dos años, no para por todos los lados, abre los cajones por todos los lados, etc. Y bueno, me siento súper agobiada y a veces como que tengo ataque de pánico, etc. Y yo solo estaba escuchando. Yo solo estaba escuchando. Y esta chica de repente se pone a llorar. Y yo creía, y yo creía que se estaba poniendo a llorar por lo agobiada que estaba. Me estaba diciendo que estaba tan agobiada, entonces yo creía que se estaba poniendo a llorar por lo agobiada que estaba. Y me dice, perdona, Oscar. Le digo, no, no, si está bien. Me dice, no, no, perdona. Porque te acabo de decir lo siguiente. Te acabo de decir que vendimos nuestra casa. Con el dinero de la casa que vendimos, pudimos comprar una casa sin hipoteca. Que tengo un niño saludable, que tiene dos años. Y mi esposo trabaja, y yo trabajo. Y estoy súper agobiada. Y se lo estoy contando a un hombre que hace cuatro o dos meses atrás enterró a su esposa. Y tiene cinco hijos. Y se puso a llorar y dice, perdona, Oscar, perdona. Entonces yo le dije a ella, no, 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 no. No se te ocurra pensar que tú estás pasando por una tribulación de menores dimensiones a la mía. Tu tribulación es tu tribulación y es tan significativa, tan poderosa o tan impactante como la que yo esté pasando. Es exactamente igual. Ahora bien, de la misma manera en la cual yo la estoy pasando, tú también la puedes pasar. O sea, el nivel de tribulación es exactamente igual. No importa que tú no hayas perdido a tu esposo, le decía. Y yo, mi esposa, esté descansando en la tumba. No importa que tú te estés agobiando o que ciertas cosas te estén tentando agobiarte. Y sin embargo, comparado desde el punto de vista humano con lo que yo estoy pasando, pareciera ser menor. No, no. Es de la misma valía. Tú ten en cuenta lo siguiente. Ten en cuenta lo siguiente. Para una persona que no corre mucho, correr 5 kilómetros o 10 kilómetros es tremendo. Pero para los kenianos que corren maratones todos los días, correr un maratón no es nada. Es como un correr alrededor del parque. O sea, no es nada para ellos. Sin embargo, para otros de nosotros, correr 10 kilómetros es mucho. ¿Ok? Entonces, el nivel de tribulación es el perfecto. No es ni mucho ni menos. Es el perfecto. Lo que estáis pasando es el nivel de tribulación perfecto para vosotros. Y digo perfecto ¿por qué? Porque ha sido permitido por Dios que llegue a tu camino. Y como es perfecto, es lo que tú puedes aguantar porque Dios no es mentiroso. Entonces, llega la tribulación y tú das las gracias. Yo doy las gracias por la tribulación que el Señor me ha dado. Doy las gracias por la tribulación que nos ha dado a la familia. Yo le decía a ella tú das las gracias por la tribulación que el Señor te está dando porque el niño abre todos los cajones y hace un desbarate en la cocina. Gracias al Señor por la tribulación. Es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas. Hay gente que me dice lo siguiente qué pena que no tuviéramos más cartas de Pablo porque Pablo se tenía que dedicar a media jornada a construir tiendas de campaña o carpas de campaña porque la iglesia había muchas iglesias que no lo mantenían. Y yo le decía no, 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 no. Si lo que Pablo necesitaba era precisamente eso. Pablo necesitaba estar construyendo tiendas de campaña porque Pablo era una persona súper dotada mentalmente era súper dotada hablaba idiomas era tenía un un don de de argumentar tremendo etcétera era una persona que podía ser dado a la arrogancia Pablo necesitaba construir tiendas de campaña lo necesitaba no era una tribulación que no necesitara todas las tribulaciones que nos llegan las necesitamos ¿por qué? porque son las que nos dan más fe son las que nos visten de justicia y son las que nos dan discernimiento ya sea que esas tribulaciones vayan apuntando a prepararnos para los 144.000 o para el momento en que Dios diga al descanso efectivamente efectivamente mira hay un amigo que a veces le escucho le escucho hablar y me gustaría me gustaría ayudarle porque a veces le escucho hablar y el amigo me dice no es que yo yo soy de regional tú eres de primera división Oscar tú tú tienes el conocimiento en la teología etcétera de primera división y yo soy de tercera división yo no 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 tengo ni el conocimiento bíblico ni la experiencia etcétera no eso Dios no Dios nos nivela a todos al mismo nivel a todo el mismo nivel él no está mirando a quien le va a poner más tribulación o menos él está poniendo la tribulación justa para todos nosotros es la respuesta de nosotros la que él está esperando la respuesta la respuesta correcta cuál es la respuesta correcta la respuesta correcta es la siguiente ha metido en la tribulación Dios es bueno sigue siendo bueno hay mira los 144.000 tienen algo sellado en sus mentes y es esto Dios es bueno Dios es bueno Dios es siempre bueno la tribulación viene Dios es bueno sigue siendo bueno que y la tribulación puede ser una tribulación en la casa con tu familia con tu esposo o esposa puede ser una tribulación con tus hijos puede ser una rueda pinchada a las mañanas puede ser que la computadora no te funcione puede ser una enfermedad puede ser cualquier tipo de situación estamos estudiando la experiencia de los 144.000 te invito a que continúes escuchando por favor no te invito no te invito a que continúes no te invito a que continúes